¿Se ven bien todas? Seguimos esperando. Ya abren las compuertas, sí, están en carrera. Esperanza del Sur, cabeza al frente en los primeros 100 metros, ataca afuera Doña Coco y pasa a la delantera. Cuando se acercan a la primera curva, Doña Coco un cuerpo al frente. Para el segundo lugar, Esperanza del Sur a cuatro cuerpos. En el tercero, respetuosa a cuerpo y medio del Tona Queen, cuarta más atrás, Baby Genesis, Sol y Sideradora. Y el último lugar para Materia Gris. Entrando en la recta lejana, Doña Coco cuerpo y medio al frente. Así llega al poste de los 1000 metros. Para el segundo, sigue Esperanza del Sur a cinco cuerpos. Respetuosa en el tercero, a tres en el cuarto del Tona Queen. A tres en el quinto, sigue Baby Genesis. Doña Coco, cuando faltan 700 para el final, se despega con cuatro cuerpos. Doña Coco respetuosa, pasa al segundo, a cuerpo y medio en el tercero, queda Esperanza del Sur. Faltan ahora 500 metros para el final y Doña Coco se despega con cinco cuerpos. Para el segundo, respetuosa a medio cuerpo del Tona Queen. Pasa ahora del tercero al segundo lugar. Entrando en la recta final, Doña Coco, cinco cuerpos en la delantera. Del Tona Queen para el segundo, a tres respetuosa en el tercero. Aquí en los 100 metros finales, Doña Coco, cuatro cuerpos en la delantera. Descuenta algo del Tona Queen, pero es tarde. Gana fácil. Doña Coco por tres y medio para el segundo del Tona Queen. Luego Solicidora con respetuosa Baby Genesis, Materia Gris y el último de Esperanza.